¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, seguimos con la review chicos y como saben en estos días EA Sports sacó el segundo equipo de los Headliners y con ellos vino un nuevo CBC el día de hoy y de quien estamos hablando de un jugador que llamó bastante la atención por el tema de precio y por el tema de rendimiento estamos hablando de este Jonathan Klaus, una carta que se ve muy interesante y que en lo personal a mi me sirve por completo ya que entra como mantequilla a este equipo, que nos encontramos con este Klaus, elevador de ataque y elevador defensa, pierna derecha, movimientos hábiles 3 y pierna débil 3 a mi en lo personal me hubiera gustado una mejora en el pie débil o en los movimientos hábiles en atributo nos encontramos con un ritmo de 93, aceleración 94 y sprint 92 yo por eso le puse ancla, creo que de ritmo ya está bastante bien pero igual se puede subir un poquito más, ¿por qué no? en tiros posicionamiento 81, fuerza tiro 84 y tiro largos de 73 en pases visión 80, centros 90, pase corto 83 y efecto de 76 en el regate, ágil a 95, reacciones 85, control de balón 86 y regates de 86 en defensa, intercepciones 81, percepción defensiva 76, entradas 86 y barridas de 84 en físico, salto 75, fuerza 75 y esa energía de 99 lo cual nos va a permitir ocuparlo durante todo el partido en rasgos de juego nos encontramos con un centro anticipado y hasta ahí, así que vamos a ver chicos, si va la pena o no va la pena este Klaus en FIFA 22 y pues bueno chicos, vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación es una carta que en lo personal se siente con una muy buena velocidad a la hora de atacar, en carrera larga, en carrera corta y también a la hora de defender es una carta que en tema de velocidad, la realidad es que no te va a fallar es una carta muy cumplidora en ese aspecto y que vas a poder ocupar sin ningún problema yo sé que a muchos, incluyéndome, a mí me gustan los laterales rápidos, ¿por qué? porque ocupamos siempre defender a esos envapeas, a esos pases filtrados que están tan meta en este FIFA, en este FIFA están completamente chetados los temas de pases filtrados por arriba, por abajo y ocupamos a jugadores con buena velocidad entonces este Klaus, la verdad que en ese aspecto no nos va a quedar nada mal así que por eso, 9.5 en el ritmo a este Klaus y vamos con el pase chicos y en el pase es una carta bastante normalita no destaca, pero tampoco es una mala carta es una carta pues que va a pasar bien el balón en corto lo va a hacer de repente bien en cambios de juego, en pases largos, pases filtrados y hasta ahí, pero la verdad que no es una carta que pues por ejemplo, a comparación de Alexander Arnold destaque por esto, no es una carta con una muy buena salida en tema de pases ni nada por el estilo es un jugador que tiene un buen pase y hasta ahí, ni destaca pero tampoco desentona en el tema de los pases así que por eso, 8 en el pase a este Klaus y vamos con el regate chicos y en el regate le vamos a poner 7.5 de calificación le quitamos 2 estrellas de calificación o 2 puntos mejor dicho, por el tema de que tiene nada más 3 de skills es una carta que en tema de regate la verdad está bastante bien pero yo sí siento la ausencia y de repente esa necesidad de hacer algún regate de 4 skills alguna 360 o algo así porque si la haces con jugadores de 3 la hacen muy muy lenta de repente ocupas algún regate de 4 para salir jugando, para burlarte a los rivales y la verdad que en ese aspecto a pesar de que se mueve bien y se gira bien y por eso no lo castigo tanto por eso tiene 7.5 de calificación si se siente de repente esa necesidad de tener alguna skill de más es una carta que en tema de regate si en tema de giros lo hace bien tampoco es algo brutal tampoco es algo espectacular como si lo es por ejemplo para mi cancelo pero aún así tiene un regate bastante bastante aceptable solamente que si te diría que si te gustan las defensas con más skills pues si tomaras mucho en cuenta esto porque la carta pues simplemente tiene 3 y no vas a poder tener mucha creatividad a la hora de salir jugando así que por eso 7.5 en el regate a este Klaus y vamos con la defensa chicos y en la defensa la vamos a poner 8 primero lo castigamos por el tema de que es una carta pues que si baja mucho pero también sube mucho si tú tienes alguna instrucción de adelantarse o tienes alguna formación ofensiva como esa que siempre menciono que tengo que subir sus tácticas por cierto que es la 4-3-1-2 pues va a ser una carta que de repente te va a llegar a ocasionar problemas porque va a estar muy arriba yo te recomendaría que trates de acompañarlo con algún lateral que si esté un poco más abajo con ese tipo de jugadores que están más defensivos y también si se puede pues con algún mediocampista tipo cante o tipo blank que no estén subiendo tanto porque en ese aspecto la verdad que la carta pues si sube un poco y te puede dejar a llegar mal parado por tema de contraataques o algo por el estilo y también le quitó más calificación y de hecho le iba a poner 8.5 pero le puse 8 porque es una carta que no me gustó nada en el aspecto de que deja muchos rebotes si alguien estuvo atento a los primeros clips de esta review se dieron cuenta que Klaus dejó como 3 o 2 rebotes que me costaron un gol en contra o incluso penales es una carta que en ese aspecto no me gustó mucho me pasa algo similar a lo que me pasaba con Kimpembe el FIFA pasado en este ya no pasa este Kimpembe es una carta que está muy rota pero en este FIFA reviví esas sensaciones de Kimpembe fue un flashback en tema de los rebotes que deja es una carta que aunque tú hagas bien la entrada que aunque tú defiendas bien y le hagas bien la jugada muchas veces no sé por qué te dejan rebotes no siempre pasa esto pero de repente si te va a llegar a pasar una que otra situación yo sé que esto pasa con cualquier carta pero con este tipo de jugadores suele ser más común o suele ser más constante el tema de estos fallos entonces yo tendría precaución con esto a la hora de defender en ese aspecto la verdad que no me encantó tampoco es una mala carta porque defiende bien hasta eso es una calificación de 8 no es una calificación súper buena pero es más arriba del promedio no es un 7 es un 8 es una calificación bastante estable pero sí siento que hay que tomar en cuenta esto y también siento que le faltan mejores animaciones defensivas no tiene unas animaciones defensivas que me terminen de encantar o intercepciones automáticas que sí llegan a tener otros jugadores así que por eso 8 en la defensa a este Klaus y vamos con el físico chicos y en el físico le vamos a poner 9 de calificación por el tema energía ni te preocupes es una carta que te va a aguantar todo el desgraciado partido minuto 70 minuto 80 minuto 90 y si quieres tiempos extras es una carta que te aguanta todo el partido te aguanta bastante bien a la hora de estar jugando aunque lo estés ocupando en una formación en la que estés subiendo y bajando es una carta que te aguanta muy bien y sobre todo esto por el tema de que no tenemos ahorita cartas TOTS no tenemos cartas TOTIS que todos están chetados y ya tienen una energía muy alta no este Klaus destaca del resto por el tema de la energía que tienes es una carta que te va a aguantar bastante bien todo el partido pero el punto de calificación pues se lo quito por el tema de la fuerza y por el tema de la presencia física no es una carta muy fuerte pero tampoco se castiga de una forma tan brutal porque en los laterales no suele ser tan común o tan normal tener laterales muy fuertes ocupamos jugadores ágiles y pues entonces no se castiga de la misma forma que si fuera por ejemplo un defensa central como lateral tiene un físico aceptable una fuerza aceptable pero aún así creo que si le iba a faltar un poquito más de fuerza o un poquito más de presencia física así que proceso 9 en el físico a este Klaus y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este Klaus en FIFA 22 y pues bueno chicos le vamos a poner 4 estrellas y media a este Klaus para mí es una carta muy buena y a un precio bastante bastante bueno muy accesible para casi todos los jugadores que juguemos FIFA es una carta que puedes craftear súper súper fácil yo nada más tuve que comprar como 5 o 6 jugadores y eso que mi club ya está vacío ya está chupado al máximo por tanto SBC que me hago de hecho estoy esperando que pase más tiempo para aventarme mi primer club tour y ver todo lo que tenemos para esta primera época de FIFA me gustaría subirles un club tour de todo lo que tengo todos los SBC que tengo entonces es posible que vean que tanto jugador me he hecho en esta cuenta y la verdad que no así a pesar de estar ya bajo de medias y bajo de monedas lo logré hacer sin ningún problema es una carta bastante barata y sobre todo si a ti te gusta probar jugadores hacer SBC o ocupas un lateral de esta liga o francés es una muy buena opción es una muy buena carta con un muy buen rendimiento en tema de mejora yo creo que depende completamente de él no de su equipo porque de su equipo la verdad que si veo complicado que ganen 4 partidos seguidos pero en tema de sacar algún if en tema de sacar alguna carta especial creo que si depende de él y yo si le veo al menos una carta o si somos muy positivos dos cartas más es una carta que en tema de rendimiento ahora mismo como está el SBC siempre trato de basar mis reviews de los jugadores que mejoran a como está ahora por cualquier catástrofe que pase que no mejore para nada pues que tengan la calificación de ahora mismo de jugador como rinde como tal ahora mismo a nivel del juego en el que está es una carta bastante buena y que lo personal pues yo si me haría si te gusta hacer estos SBC si te gusta probar jugadores y todo pero quiero que escuchen por tema de rendimiento la calificación en tryhard esto es para esa gente que le gustan los jugadores pues de SBC y todo porque es una carta muy muy barata te repito es una carta que se puede hacer bastante fácil y si te gusta probar cartas hacer SBC creo que es una muy buena opción este Klaus hay gente que está enferma con los SBC en lo personal muchos pueden pensar que yo soy enfermo con los SBC pero no soy todo lo contrario la verdad que no me gustan mucho los SBC y más en este FIFA que tenemos jugadores en el mercado bastante baratos y mejores de repente opciones que de hecho van a ver en tryhard mi opinión de eso es una carta que en lo personal si te gustan los SBC si te lo recomendaría por completo porque es una carta a buen precio y con un rendimiento bastante bueno y que no ocupas a fuerzas tener una lead one tienes la ventaja más grande que hay en un jugador de SBC de FIFA que es ser francés tienes miles de links en todas las ligas posibles así que por eso cuatro estrellas y media a este Klaus en casual y ahora vamos con tryhard y puede que esta opinión no les guste chicos tres estrellas y media de verdad yo creo que esta opinión no le va a gustar a mucha gente pero pues son reviews son subjetivas y son de opinión del que hace el video esta es mi opinión en lo personal por tema rendimiento no es una carta que me encante ni que me termine de decir si vale la pena sentar a estos jugadores que ya tengo o no si se dan cuenta en mis reviews y en mi canal tengo muchas reviews de laterales de verdad creo que soy de los que más reviews de laterales han subido en FIFA entonces creo que tengo una experiencia y si tengo pues estos ciertos puntos para poder decir por qué no me gusta Klaus en tema rendimiento no es que la carta sea mala porque no es mala lo van a ver en competitivo la calificación que tiene pero creo que por tema rendimiento tienes muy buenas opciones en el mercado y sobre todo ya ni siquiera te digo en otras ligas sino me refiero a la liga que está en la lead one creo que ya tienes muy buenas opciones la única ventaja que le veo a este Klaus es que es francés de ahí en más no le veo ninguna otra ventaja y puede que mejore pero incluso con mejora la verdad que no siento que vaya a ser algo muy drástico al menos que nos suban dos de media o algo así pero ahora mismo como está la carta la verdad que por tema rendimiento no me termina de convencer y más porque yo me he fijado y repito he hecho varias reviews de laterales que los laterales no suelen ser tan caros son cartas que para máximo el mejor lateral de su posición puede estar en 200 mil monedas 250 mil entonces en lo personal yo si prefería hacer una inversión en otra carta pero sobre todo en esta misma liga ya tenemos varios jugadores interesantes y lo están viendo aquí en la descripción de la calificación creo que ahora mismo en la lead one tenemos a un jugador como Traoré que se me hace muy similar pero más fuerte y más sólido a la hora de defender y está si no me equivoco en 30 mil monedas o sea bastante bastante barato incluso yo estoy usando Hakimi oro en Play 5 lo he usado en Play 4 lo he usado en la cuenta secundaria de Xbox en PC en cualquier plataforma usado a Hakimi y la verdad que si me lo preguntas no noto una diferencia con este Klaus es una carta que vale creo que 15 mil 12 mil monedas entonces yo lo personal si tienes un Hakimi por ejemplo o IF que te sale un rojito quédate con Hakimi sin ninguna duda Hakimi es una carta que incluso me gusta un poquito más de hecho es muy posible que yo sienta Klaus al menos que ocupe links franceses y mejor usa Hakimi se me hace un rendimiento muy similar no te estoy diciendo que sea mejor Hakimi o que sea mejor que Klaus o sea mejor o sea mejor Klaus mejor dicho son cartas muy similares y esto es a lo que me refiero para que invertir 50, 60 mil monedas en una carta muy similar yo nada más lo haría pensando en una posible mejora si tú confías que este jugador va a mejorar ok hazlo porque ya después no lo vas a poder tener pero por tema de rendimiento actual creo que la verdad es mucha diferencia y sobre todo para mí hay un Atal que se lo come e incluso es más barato y se me hace mil veces mejor que este Klaus ¿quién? Atal Signature es una carta que se me hace muchísimo mejor que este Klaus y está en 50 mil o 40 mil monedas entonces yo lo personal creo que preferiría a este Atal preferiría un Traoré tal vez con Hakimi puede que me sirve no muy arriba si quieren quitan a Hakimi las opciones pero definitivamente mejor me quedará con Traoré o con este Atal Signature la verdad que solamente si ocupa su link francés me lo haría aparte creo que tenemos buenos laterales en otras ligas como por ejemplo lo puede ser en la Bundesliga tenemos Zimbabue de fuego que es una muy muy buena carta es una carta muy cumplidora en la Premier League tenemos muy buenos laterales solamente igual donde si lo veo posible puede ser en el tema de la Liga Santander laterales derechos no es tan buenos y si tú puedes por ejemplo linkearlo al con Dembélé y con un conde ok aquí sí te lo recomendaría pero la verdad que creo que ya tenemos muy buenos laterales y no veo como que la recomendación sí o sí de este Jonathan Claus por eso a mí en lo personal no me termina de convencer esta carta porque creo que por rendimiento tampoco es algo tan destacable de hecho lo noté desde su versión NIF yo le iba a subir review pero no terminé haciéndolo por tema tiempo o ya recuerdo se la subió o no pero de que la grabé la grabé lo probé directo en Twitch y les dije es una carta que no sé por qué no me termina de convencer las animaciones y el tema de los rebotes que deja es algo que se siga manteniendo en esta carta que incluso está mejorada así que por eso tres estrellas en Traejar a este Claus y espero de verdad chicos no me funen por esta opinión pero de verdad se los prometo si prueban estas cartas que les acabo de mencionar comprando esta la verdad van a ver que no hay mucha diferencia si tú piensas que va a mejorar házelo pero en lo personal si es por tema de rendimiento no veo la necesidad así que por eso tres estrellas y media en Traejar a este Claus y vamos con competitivo y le vamos a poner cuatro de calificación aunque laterales que me gustan más esto hay que decirlo por eso lo dije en Traejar por calificación de competitivo le fue bien es una carta muy buena y muy cumplidora yo pienso y repito hay laterales que me gustan más pero aún así esta carta es bastante buena y bastante crafteable es una carta que la verdad rinde bastante bien tiene un muy buen ritmo no el mejor pero tiene buen ritmo hasta eso a pesar de que no me termina de convencer en defensa también defiende bien es un regate bastante aceptable es una carta que la verdad en tema de rendimiento rinde bastante bien es una carta cumplidora y una carta bastante buena si tú te lo haces no te preocupes no estoy diciendo que la carta sea mala porque por rendimiento es una carta que te va a cumplir bastante bien y te va a funcionar bastante bien pero eso sí para hacer una mejor carta creo que le falta todavía más ritmo para tener esa velocidad que por ejemplo tiene ese Gakim especial o laterales que tenemos en el juego y también sobre todo para mí lo que le faltan son dos cositas mejores animaciones defensivas y un 4 en skills o pierna mala aunque sean skills o pierna mala para salir jugando un poco más seguro pero aún así la carta es bastante bastante cumplidora así que por eso 4 en competitivo a este Klaus y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video de verdad les agradecería muchísimos likes para que cada vez más gente vaya descubriendo este canal y también que suscriban para llegar lo más pronto posible a esos 10 mil suscriptores la meta es llegar antes de que se acabe este FIFA 22 no llevamos mucho pero trataremos de llegar a esos 10 mil antes de que se acabe este FIFA así que de verdad les pido su apoyo porque sin ustedes no podría lograrlo y también como siempre los invito a mi canal de Twitch RivanR7 donde transmitimos todos los días en punto de las 9 y desde las 10 de la noche hora México de lunes a jueves y viernes, sábados y a veces los domingos los domingos no siempre transmitimos de 3 a 5 de la tarde hora México por ejemplo ahorita subí la review y son como 2, 5 son 2 días yo creo que vamos a subir como 2, 20, 2 y media la review y prenderemos por ahí de las 3 de la tarde hora México por si gustan pasarse por allá para probar jugadores para jugar FUT Champions y un torneito que va a tener de otro juego por si gustan ir a pasarse por allá repito twitch.tv RivanR7 y también como siempre invitarlos a todas mis demás redes sociales Instagram TikTok y Twitter donde subimos contenido diferente donde avisamos cuando hay un nuevo directo cuando hay un nuevo video o también donde subimos clips de mis directos de Twitch así que están completamente invitados a seguirme en todas mis demás redes sociales ya saben en todos lados aparezco como RivanR7 así que pues chicos nos vemos en un ratito más en mi canal de Twitch los amo y los quiero bye chau